El distanciamiento entre el partido de la U y Cambio Radical es evidente. El senador Roy Barreras criticó la gestión del vicepresidente saliente Germán Vargas Lleras y le dio la bienvenida con una recepción privada al general Naranjo. En el lanzamiento de su libro De Abajo Hacia Arriba, Roy Barreras no perdió tiempo descalificando a Germán Vargas Lleras. Hay cierta mala interpretación que son injustos los medios a veces con el propio Germán Vargas. Si le he oído decir que ayer fue el lanzamiento de su campaña, eso no es cierto. Él se lanzó hace seis años y lleva seis años recorriendo el país con generario público, con escasos recursos. Con su salida, Roy cree que están en francalit para competir por la presidencia. Los que no gateamos en tapete y nacimos de abajo hacia arriba, estamos acostumbrados a competir con lo único que tenemos, la pasión, nuestras manos y el afecto de los colombianos. Y es que Roy aprovechó e invitó a su casa al general Naranjo con toda la bancada de la U cuando Vargas Lleras no se había terminado de ir, lo que también despertó suspicacias. Si ellos sienten que el general es cercano a la UBI y lo invitan a una cena, pues me parece que es válido hacerlo. Pero nosotros en el Partido Conservador lo consideramos un gran compatriota, un amigo del proceso de paz y lo vamos a acompañar independientemente de cuál sea su afinidad política. Lo paradójico es que quien recomendó a Roy en la política fue el abuelo de Germán Vargas Lleras, Carlos Lleras Restrepo.